El programa del Campo a la Mesa sigue creciendo, impulsando la agricultura nacional y protegiendo la economía familiar. Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma y la Alcaldía Municipal Ahorroferia Celepirita, abre sus puertas en la ciudad, ofreciendo a las familias cholomeñas todos los productos de la canasta básica a precios justos. Le ofrecemos frutas y verduras traídas desde los cultivos de nuestros productores. Además, carnes, lácteos, abarrotería, granos básicos, cereales, huevos, embutidos, comidas típicas y todo lo que necesita en su hogar. Venga y compruébelo usted mismo. Lo esperamos todos los viernes de 3 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Central.